Creí que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y la alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Oré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Y que tu me querías Después mi canción se hizo triste Y que tu me querías Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Y que tu me querías Y que tu me querías